vamos a cocinar con la nona valeria y con regina natalia está presente y soledad primero obviamente vamos a hacer los tallarines con salsa tan ricos y exquisitos que nosotros siempre decimos pero primero vamos a empezar con la salsa que es lo que tiene más cocción antes que nada higienizamos las manos con las que vamos a trabajar con jaboncito voy a lavar un poquito y sacamos por donde se empieza una salsa la olla la aprendemos o no o esperamos un ratito al mínimo al máximo bueno al máximo vamos a ver ahí está ahí se está calentando la olla con un chorrito de aceite vamos a ponerla al de laurel y todo de acá todo de acá de la casa bueno el primer voy a empezar a cortar la cebolla cortamos la cebolla a vos te gusta picarla así definimos y está bien si nosotros vamos a ver todos los secretos de la salsa ahora le voy a enseñar a ustedes pero no me copien ya el aceite está haciendo ruido en la olla dejá que se cocine un poquito el laurel esto me gusta todavía está frío esperamos esperamos un ratito ya está caliente así que ya voy a poner la cebolla también bueno repetimos entonces calentamos la hoja le pusimos un poquito de aceite bastante generosa después dos hojitas de laurel y romero bueno todas las hierbas de nuestra huerta naturales que le dan un aroma y un sabor especial la hierba de la abuela griselda de la abuela griselda acá está la carne vos andas pidiendo que nosotras te ayudamos vos no te preocupes que querés eso solo o la carne también no la carne también bueno ahí le está haciendo como unos tajitos a la carne para poder ponerle unos pedacitos de ajo le está sacando también la grasa lo feo de la carne ponemos la carne sin el ajo genial que se vaya dorando que se vaya dorando la carne y ahora vuelto enseguida no hay alguien que nos pueda prestar un mate por ahí yo soy cinturita voy sacando todo para tener la cocina limpia y vos que haces todos los domingos salsa no? si si todo domingo y jueves y jueves ah claro porque el juego y domingo se come pasta yo hace de cuando me casé y quien te enseñó a hacer la salsa? mi mamá ah la nora laura cocinaba tan linda y a ella le enseñó la mamá? si pero yo poco salsa así en antes viste claro porque no se podía a ver si yo le voy a ver si está bien de la cocina o le falta un poquito más? no mejor que vaya despacio si querés lo pongo más despacio? está bien está bien? si ah mirá ese secreto no se si le estás sacando la fielcita al chorizo eso yo no lo hago por ejemplo ves? claro vos como calcula para la cantidad de personas por ejemplo? eso ya es una cosa que sale no ya es de los baños viste? pero vos decís siempre cuando amasás los tallarines cuantos huevos amasás dependiendo la cantidad de gente un huevo cada uno uno para cada persona ah mirá como se está dorando digamos muy lentamente si se está dorando despacio porque si no se quema si escuché una cosa si yo decía el vino ese? si si bueno querés tomándome el traseo o le voy a poner la salsa? no si no lo veo nada acá tenemos un pimientito en que año naciste Valeria? en el 32 en el 32 y la primera vez que hiciste una salsa que edad tendría? 17 años pero la primera comida que hiciste te acordás cual fue? si porque me casé cuando te casaste la primera comida porque te venía más poco tenia marido y que le hiciste de comer al Nuno Pascual? nosotros íbamos a un galpón a ver la novela escucharla mejor dicho claro por la radio y me tocó a mi la primera vez hacer la comida y Angelita pobre me dijo y bueno poné la cebolla y después la arroz, la salsa y chao Angelita es tu hermana más grande yo fui a vivir junto con ella vivían todos juntos se casaron dos hermanas con dos hermanas si Angelita con Feli si y Valeria se casó con Pascual Pascual era más chico que Feli también no mayor ah mirá al revés bueno vos te elegiste unos más cobartos un más más canchero está bien más Torias bueno y vivían todos juntos en el campo y la hermana mayor de mi abuela era la que más sabía yo le decía a mi hermana Diego como era Angelita que se hacía el arroz y dice hace la salsa y pon el arroz y yo yo hice así pero sin salsa y sin nada No, pusiste el arroz sin líquido, digamos. Cuando vinimos a la adentro a ver, como si estaba la comida, entonces el arroz ya estaba, se puede imaginar, quemado. ¿Y cómo quedó el arroz? Seco. No, no comió. No comió. Aparte no había otra cosa. Esperá que le pongo un poquito de vino. Un poquito de vino. Ahora va el poquito de vino. Sí. Muy bien. Y estábamos. Acá tenemos tomate, entonces perita. También todo picado, digamos, a cuchillo. Sí, porque a mí me gusta, ¿viste? Pero esto verdecito que tiene el tomate, ¿qué es? Un poquito de oreja. Un poquito de oreja. A vos, por ejemplo, cuando tenés que elegir el tomate para una salsa. Sí. Tomate, o sea, obviamente la mayoría elige el perita. Pero también hay gente que le pone un tomate redondo. No, yo, porque el tomate redondo adentro, viste, ahora viene feo. Claro, no es como lo ve antes. Vea, re bien. No tiene sabor. Si ahora lo cosechan la quinta, el quinto, pero la quinta la quinta la quinta. Claro, claro. A mí también me gusta. A mí me gusta con mucha cebolla. La dejo destapada. La dejo destapada, perfecto. Sí, sí. Tiramos rápido. Eso que le pusiste, ¿qué es? A ver, un poquito con cebolla. Acá también tenemos un caldito, que no sé si lo querés poner en algún momento. Al último. Ponerlo de allá, si no se le olvida. Esa era la canción que decía, azúcar, pimienta y salsa. Azúcar tiene un peso. Azúcar tiene un peso. ¿Azúcar no le ponés la salsa? No, nunca. ¿Cómo le bajás la acidez a la salsa? ¿Qué te le ponés un corcho? ¿Nada? Uno de los secretos es que se cocine mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo cocine la salsa? Una hora y pico la cocina. Una hora y pico. Ah, el olorcito es increíble. Esto me la picó todos los inrazones. Esto hay que esperar más o menos. No, 10 minutos, 15 minutos. Ahora hay que esperar todo ese tiempo o todavía falta algún ingrediente más. No, hay que esperar y le ponemos el caldito. Este más alto. ¿Qué te parece? Está bien, es rico. Con el caldo. Ahora, que Dios le ayude. Ah, hay que decir eso para que salga bien. Entonces, el secreto es, una vez que pusimos el caldo, decir que Dios le ayude a la salsa. Y a la gente que la va a comer, por supuesto, también. Que no le haga mal. Hola, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita. Si te gustó este video, dale like y dejame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.